El FMLN presentó una denuncia en contra del presidente Nayib Bukele en la Fiscalía General de la República. El partido acusa al mandatario de diversos delitos. Por otra parte, el presidente de la República respondió ante las acusaciones del partido de izquierda. El FMLN busca que se inicie una investigación de los señalamientos que Nayib Bukele hizo hacia los dirigentes del partido. Reportó por la prensa gráfica Víctor Cea.